Gracias. 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 Ahí ya estoy metida, ok. Gracias. 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 lo lleva recordamos si mira ya lo tengo aquí solo ya cuando empieces solo le pongo la ya lo tengo Buenas noches. Buenas noches. Ahora creo, creería que finalizan clases, ¿verdad? ¿Alguien dice? Hola, a mí me mandaron el CELIE para que me conectara para el discurso. Vaya, los que están activos en clases de inglés, se les mencionó que no se podía conectar a la conferencia. En las clases se está tomando en cuenta la asistencia y algunos tienen asistencia baja. Entonces, con la asistencia de este día se estarían como salvando, por así decirlo. Entonces, se les mencionó que los que están activos se conectarán mejor a la clase y no a la conferencia. Pues en mi caso, a mí me cayó un correo en el cual me decía que lo primero que tenía que hacer es esperar esta conferencia. Luego de ahí, iban a mandar los links para comenzar las clases. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Vamos a dar inicio en un par de minutitos. Me mandaron un link diciendo que era por conectarse al curso de Excel. Me regalan un minutito. Voy a explicar algo. Esta videoconferencia informativa es para las personas de nuevo ingreso únicamente. Si usted es de antiguo ingreso y tiene cursos ahorita en ejecución de inglés, lo recomendable es que esté en su clase de inglés porque las indicaciones que vamos a dar son para personal de nuevo ingreso, para las personas que por primera vez van a estar con nosotros, independientemente del programa que sean de inglés o de Excel. Está bien, entendemos. Ok, vamos a dar inicio en un par de minutitos. Déjenme ver. Bueno, por cierto, mucho gusto. Mi nombre es Jimmy Martínez y voy a ser parte del anfitrión, el co-anfitrión de esta conferencia informativa y después va a estar acompañando también Jason, ¿verdad? Para no, solo me metí a la conversación porque ahí como que estábamos algo confundidos, ¿verdad? No se preocupen, si ustedes no han recibido información todavía del inicio de clases, el proceso normal es este. Primero va la videoconferencia informativa, luego de la videoconferencia informativa se les comparte ya formalmente la asignación o las herramientas que ustedes van a utilizar para el desarrollo del programa. Buenas noches. Y esta información también es para el curso de marketing digital. Sí, buenísima pregunta. Esta es una conferencia informativa. Es para todos los programas. Independientemente de usted vaya para inglés, vaya para Excel, vaya para marketing digital. Lo que buscamos acá. No sé si me ayudan ahí a silenciar los micrófonos, por favor. Esta conferencia informativa es para tocar puntos que son relevantes. Por favor, Esmeralda, me ayuda con su micrófono. Ok, gracias. Es para tocar temas que son relevantes, ¿verdad? Es para tocar temas que son relevantes dentro de la clase, independientemente del programa que sea. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos directrices de programas que son lineamientos generales. Por ejemplo, políticas de asistencia, cómo funciona la plataforma, normas de convivencia, que no es necesario estar en cualquier curso como para poder tener este tipo de... La idea ahorita de esta conferencia es que podamos más o menos entender cómo es que funciona el programa. Jason, no sé si se encuentra por acá ahorita. Vamos a ver que es el anfitrión principal de la conferencia. Hola, hola. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Sí, sí se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Sí lo escuchamos perfectamente. Ok, entonces ahí está Jason. Él va a ser el encargado. Yo solo voy a dar las palabras de bienvenida. Gracias por estar en esta conferencia. Como les digo, vamos a tener una presentación. Va a ser bastante genérico los temas que vamos a ver. Posiblemente sí hay gente que está inscribiéndose o está participando en el programa de inglés, pero también hay personas dentro de esta conferencia que están en el programa de Excel y otras personas que están en marketing. Ahorita omitamos en qué programa estamos o a qué curso voy. Simplemente vamos a tocar temas generalizados, ¿verdad? Aquí independientemente del programa que estén, aplican para todos. Así de que esa es la idea principal. Gracias en serio por estar acá presentes. Los dejo con Jason, quien les va a estar apoyando con la sesión, ¿verdad? Específicamente. Y si tienen dudas o consultas, pueden escribir. Yo voy a estar acá acompañándolos, pero a través de chat, ¿verdad? Porque soy un poco mal de salud. Así que los dejo con Jason. Adelante, Jason. Ok, gracias, Jimmy. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jason Bautista. Creo que yo tuve la oportunidad de hablar más o menos con algunos de ustedes. Entonces, la idea de esta reunión es dar a conocer temas bastante específicos que son de beneficio para todos y un poco de los lineamientos y lo que nosotros esperamos de ustedes en el momento de las clases. Entonces, les voy a compartir por acá una presentación. No sé si todos pueden ver la presentación. Sí, sí, sí puede. Sí, sí puede. Ok. Sí, sí puede. Vaya. Entonces, como todos sabemos, algunos van para clases de marketing, otros de inglés o de Excel. Entonces, lo que vamos a ver acá, como les mencionaba mi compañero Jimmy, son temas bien generales. Por ejemplo, cómo funciona el curso, si es online, cómo es que van a aprender. Entonces, todos van a tener lo que es acceso a una plataforma de aprendizaje que es nuestra de inglés corporativo. Así como se ve acá en la presentación, van a poder acceder desde su teléfono o computadora. También dentro de la plataforma hay lo que son videos explicativos, hay audios, imágenes, con el fin de que ustedes puedan interactuar de una mejor manera y aprender de una mejor manera. También en la plataforma de aprendizaje nosotros grabamos todas las videoconferencias que ustedes van a recibir con el fin de cargarlas a la plataforma y que ustedes en algún momento, por cualquier duda que tengan, puedan entrar y repasar lo que se vio en las videoconferencias anteriores. Ahora, con esto, no sé si alguno tiene una duda. A mí me queda claro lo que está explicando ahorita. Ok. Hola, hola, soy Adriana. Buenas noches para todos. Yo solo, no es una consulta, ¿verdad? Solo es un recalco. En el caso de que todas las clases van a quedar grabadas, siempre tiene que ser presencia uno por el hecho que van a pasar listas siempre, ¿verdad? A los que han estado en clases. Sí, en efecto, es algo de lo que vamos a mencionar en este momento, que ya es las normas de convivencia, para que todos entren ya como en materia, por así decirlo, la asistencia es 100% obligatoria a las clases. Es decir, que ustedes se me tienen que conectar sí o sí la hora completa todos los días que tengan clases en sus respectivos horarios. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Ok. ¿Alguien más? Si no, continuamos con la presentación. Yo, Jason, acá es importante, compañeros acá presentes, que tomen en cuenta lo siguiente. La clase queda grabada con el objetivo de que quede un contenido, un material de apoyo para que ustedes de manera autodidacta puedan ir y repasar posiblemente algunos temas que quizás no quedaron muy claros dentro de la sesión, ¿verdad? Pero hay que dejar bien claro que lo que toma, lo que toma en cuenta la asistencia es el tiempo real en conexión que usted va a estar en la clase. Es decir, si la clase o la sesión que ya está programada tiene una duración de una hora clase, usted debe de conectarse en tiempo real para que esa sea asistencia, ¿verdad? La tomada en cuenta dentro del control de notas que tenemos, porque si usted va a la playlist de YouTube y ve videos, sí le va a ayudar para que usted más o menos esté al día en sintonía de lo que se vio en la clase que posiblemente perdió, pero no le genera asistencia. Entonces, eso es abonando a las preguntas que ahí teníamos. Bueno, muchas gracias. Sergio, veo que tiene una consulta. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Profe, yo he tenido la consulta y es con la cuestión de que muchas veces hay problemas, va, con la cuestión de la conexión al Internet. No siempre tenemos una conexión 100% buena. A veces hay fallas. Yo sé que es importante siempre conectarnos, pero ¿qué pasa, profe? Si estoy así entrando, saliendo, ¿será que siempre voy a tener la asistencia? O imagínese, se me va la luz en ese ratito que estaban pagando la asistencia. ¿Cómo sería en ese caso, profe? Ok, en ese caso, aunque usted entre, por ejemplo, digamos que entra solo 20 minutos y en eso se le va la luz, como usted menciona. Un ejemplo, usted sí le va a contar la asistencia, pero solo se le va a contar los minutos que estuvo en clase. En ese caso, por ejemplo, digamos que fueron los 20 minutos, si se toman en cuenta. Aunque siempre damos un seguimiento a todos los participantes con el fin de apoyarles para que no estén como faltando. Ok, está bien, me queda claro. Muchas gracias, profe. Ok, Sergio. Evelin, veo que tiene una consulta. Este, si nosotros, bueno, yo creo que ya contestó la pregunta que le iba a hacer. Es eso, lo de internet. Ah, ok. Diana. Sí, bueno, mi pregunta es si las clases se van a llevar a cabo dentro de la plataforma de inglés corporativo o sería por medio de Zoom. Vaya, este, las clases son vía Zoom, la plataforma de aprendizaje es muy aparte, ¿sí? Esa es una plataforma a la que nosotros le vamos a dar acceso en su momento y también se le va a dar un seguimiento. Nosotros le vamos a crear usuarios y conforme a eso, pues, se le van a dar las diferentes indicaciones por medio de WhatsApp para que usted pueda estar pendiente. Ah, ok, perfecto, entiendo. Muchas gracias. Ok. Vaya, entonces, ahorita vamos a pasar un poco a la que es la estructura y contenido del programa. Va a haber un poco de diferencia porque tenemos un proyecto especial por acá que es para dar clases los fines de semana y los participantes que vienen para clases de lunes a jueves. Entonces, vamos a tratar de ser breves y no confundirnos con esto. Entonces, con los que son de lunes a jueves, tenemos horarios de ocho a nueve o de nueve de la noche. Ustedes están inscritos, son cuatro días a la semana, son cuatro clases a las que se tienen que contactar por semana. En caso de la gente que va en clase fin de semana, son sábado y domingo, de nueve a doce del mediodía para que estén enterados. Entonces, antes de iniciar las clases, van a recibir un mensajito similar a este por medio de WhatsApp y por correo, donde se les van a compartir todos los enlaces que van a utilizar. Acá se ve el enlace de Zoom, que es el que van a usar en el transcurso de todo el curso como tal, hasta que finalice. Este no va a cambiar y siempre tienen que usar los que nosotros les compartamos. No van a usar otros, así aparte. Se desglosa también de nuevo lo que es el horario, el módulo, el código del grupo en el que están. También se les da acceso a un grupo de WhatsApp, que el fin de este grupo es para que ustedes puedan apoyarse para las tareas, compartir material extra. Con la ayuda del facilitador que van a tener asignados. También vamos a tener una lista de reproducción de YouTube que es individual por grupo. Es decir, cada grupo tiene su propia playlist donde se suben las videoconferencias en las que van a estar participando. También se adjunta lo que es un videotutorial de cómo activar la plataforma de aprendizaje. Esto algunos ya lo hicieron el día de ahora, pero también tenemos varios pendientes que se harán el día de mañana. Alrededor de que 3 a 5 de la tarde estarían recibiendo la notificación para que puedan activar su cuenta, para que puedan estar pendientes también. Bien, ahora, con eso, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Berenice? Sí, profesor, una duda. Bueno, ya usted ya mencionó de que el día de mañana vamos a estar recibiendo esos links. Sí, mi pregunta es, ¿siempre va a ser mediante la plataforma de inglés o nos va a enviar ese link a otro lado? Vale, estos enlaces se les van a compartir por medio de WhatsApp y de correo para que ustedes los puedan recibir como de una mejor manera. Aunque también se agregan en la plataforma de aprendizaje. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Muchísimas gracias. Ok, alguien más. Marvin. Sí, hola, buenas noches. Con respecto a las horas de clase, ¿serían ustedes los que les van a estar diciendo qué horas podemos recibir las clases? Por lo menos, si nosotros, por lo menos yo, si puedo recibir clases en la noche, este, puedo hacerlo, o ya estamos inscritos para los turnos adecuados. No, todos están ya inscritos bajo un horario en específico. Ajá. Ajá. Nosotros se los vamos a compartir también. Aunque, si yo no me equivoco, ustedes por parte del ministerio, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, en su caso, Marvin, vamos con clases de sábados y domingos. Ok, de acuerdo. Ajá. Gracias. Ok. ¿Alguien más sin una duda? Silvia. Buenas noches. Sí, quería consultar si este link será únicamente para los del curso de inglés o también para marketing digital. Son diferentes. Es decir, usted se inscrita en marketing, por ejemplo. Usted va a recibir curso exactamente para marketing. No va a recibir. ¿Pero será el día de mañana? Sí, el día de mañana los van a recibir. Ah, muy bien. Gracias. Ok. Y no sé quién más. Álvaro. Sí, buenas noches. Este, con respecto al link que me enviaron para que lo abriera, que era como un ejemplo para poder entrar a la plataforma. Yo no lo he podido abrir, no sé por qué. Y la segunda es, yo vi dos horarios, de lunes a jueves, a las 8 p.m. y sábado y domingo. ¿En cuál de esos estaría yo? Porque esas son las dudas que tengo por ahora. Vaya, Álvaro, si yo no me equivoco, también ustedes por parte del ministerio. Sí, es correcto. Vaya, haciendo un paréntesis, para todos los participantes que están acá por parte del ministerio de relaciones exteriores, todos van con horario de sábado y domingo, que es lo que ya habían confirmado con ustedes. En el caso del video que no pudo abrir, también le podemos apoyar el día de mañana por la mañana para que usted pueda activar la cuenta. Ok. Sí, está bien. Yo voy a estar pendiente entonces. Vaya, excelente. Gracias. Yolanda, creo que tenía una duda. Sí, buenas noches. Una consulta. Yo me había inscrito en el horario de 9 a 10 de la noche, pero me llamaron que ese horario no se iba a habilitar. Entonces, que si me pasaban al de 8 a 9, obviamente le dije que sí, pero ahorita estaba viendo que usted dijo que estaban los dos horarios disponibles. Lo que pasa es que hay diferentes grupos y también depende del curso al que usted vaya a usar. Por ejemplo, si es de Excel, solamente tengo en los dos horarios. En caso de marketing, solamente está de 8 a 9. Ah, correcto. Ajá, usted es de marketing, ¿verdad? Es de marketing, sí. Solo tengo habilitado 8 a 9. Lo que pasa es que es por la demanda. Si no se llena un horario, con el fin de no dejarlos esperando, es que se migran a otro, para que puedan iniciar lo antes posible. Sí, sí. Es que yo había puesto ese horario de 9 a 10 porque yo lo jueves. Tengo otras clases y termino a las 8 de la noche. Pero entonces voy a ver yo ahí cómo me arreglo para poder estar a tiempo. Ok. Porque también son virtuales, ¿verdad? Entonces yo voy a solventar eso entonces. Muy amable. Ok. ¿Alguien más? Para que podamos continuar. ¿Ha ido? Sí. Hola, sí. Este, mi pregunta es, ¿cuál sería mi horario? Ok, permítame. Solo me menciona, por favor, para qué cursos es que iba a aplicar. Inglés. En línea. Vaya, Aida. Usted también pertenece al ministerio, ¿verdad? Sí. Vaya, lo mencionaba hace un momento. Todos los que son por parte del ministerio van en horario de fin de semana, es decir, sábado y domingo de 9 a 12. Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Vaya, vamos a continuar con la presentación. O alguien más, si no, Adrián. Yo, yo, profe, tengo una pregunta. Ajá. Solo para evitar cualquier error de parte mía. Mañana dijo que vamos a estar recibiendo e-mails para los accesos a la cuenta. Sí, el día de mañana los estarían recibiendo. Todos, independientemente del curso. Sí, independientemente del curso, todos van a recibir los enlaces mañana. Perfecto, éxito. Gracias, profesor. Ok. Hola. Hola, hola. Hola, o sea, que mañana también sería para las clases de Excel. Perdón, no comprendo la pregunta. Vaya, es que usted dice que mañana ser para todos los días, lo, 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 todo, independientemente del curso. O sea, que sería también para las clases de Excel, o iría de lunes a jueves, como se había dicho anteriormente. Vaya, si usted va para Excel, va de lunes a jueves. Ah, ok, gracias. Ok. Vaya, vamos a continuar entonces. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Ok, diga. Permítame. En mi caso, yo agarré los dos en parte de Excel y agarré de inglés, pero en Excel me mandaron el link para incluirme en la clase. Solo me llamaron para decirme de que iban a cambiar el horario. Lo que pasa es que aún me hemos notificado de inicio de clases como tal. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, es que tenía la duda porque, pues, no me habían dicho nada. En cambio, en inglés, pues, sí me mandaron para poder reunir. Lo que pasa es que esta reunión es antes de iniciar las clases. Entonces, usted ya está convocada acá. Quiere decirte que mañana va a recibir los enlaces para el inicio de las clases. En el caso sería el de alumno. Ok, muchas gracias. Ok. Vaya, entonces, ahorita vamos a entrar un poco con lo que son las políticas de asistencia, como les mencionaba casi que al principio de la reunión. Ahora bien, como les mencionaba, su asistencia a las clases como tales de carácter obligatorio. Porque todas las clases son auditadas directamente por INSAFOR. Entonces, INSAFOR va a estar evaluando lo que son sus minutos de conexión. Como pueden ver acá, la asistencia mínima esperada de cada uno de ustedes a las clases es del 80%. Que esto se va a ir midiendo en minutos, claro. Ahora bien, aparte de la asistencia, va de la mano o va amarrado lo que es el trabajo en la plataforma de aprendizaje. Es decir, que tienen que estar realizando las actividades conforme a las clases. Eso lo pueden hacer en el transcurso del día, que la plataforma es 24-7. También tenemos los dos diferentes inicios, como les mencionaba. Unos iniciamos sábado 11 de febrero y los demás iniciamos clases el lunes 13 de febrero. En los diferentes horarios que ya están establecidos, como mencionábamos también. Ahora, es necesario y es importante de que todos tengan la cámara encendida al momento de las clases. Porque si INSAFOR entrar ahorita, por ejemplo, va a ver que varios no tienen la cámara encendida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pensar INSAFOR? Que ustedes simplemente no están en la clase. Solo se han conectado como oyente, por así decirlo. Y no están aprovechando como tal lo que son las clases. Eso para que lo tengan en consideración, porque también va auditado en las clases como tal. Ahora, continuando. Todos tienen que estar lo que es la hora completa clase. Si su horario es de 8 a 9, de 8 a 9 se tiene que estar presente en las clases. Al igual para fin de semana. En el caso van de 9 a 12. De 9 a 12 tienen que estar en la clase como tal. Como les mencionaba, todos los minutos son auditados por parte de INSAFOR. Entonces, luego también vamos con los ejercicios en plataforma. Yo les dije que les iba a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan visualizarlo. Vamos a ver, denme un segundo. Ya les voy a compartir pantalla. Gracias. 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 Mientras tanto, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo quería, bueno, tenía una duda. Con respecto a los horarios, ¿ustedes estarían notificando en qué horario vamos? Sí, así es. Así como les mencionaba hace un momento, en el mensaje, el inicio de clases que nosotros vamos a enviar, va desglosada toda esa información. El modular que van, el horario, código de grupo y los enlaces que van a utilizar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Mi amor. Hola, hola. ¿Sí pueden ver la plataforma? Sí. Sí. Sí, se ve. Sí, se ve, claro. Sí, se ve. Ok, vaya, les explico. Todos nuestros cursos están desglosados por cinco secciones, la mayoría. Tenemos el caso como los de marketing, que son cuatro secciones. Entonces, ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso del camino. Ahora bien, vamos a ver acá lo que es la sección uno y el primer tema. Como pueden ver, el primer objetivo de la sección nos explica. Al finalizar la lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be. Esto es para las clases de inglés. Para las clases de Excel y marketing, también hay objetivos diferentes de lo que se espera cumplir con la clase. Entonces, van a tener lo que son videos explicativos, así como acá, con su respectiva traducción. En el caso, para los que son básico uno. Sí. Luego vamos con otro objetivo de elección. Más videos explicativos. También tenemos la primera evaluación que va conforme a los videos que ustedes van a ir viendo. Y así sucesivamente van a ir avanzando. Ahora, aquí es donde a ustedes se les va a evaluar. Con cada actividad que vayan realizando, van a ir ganando un porcentaje de notas. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a medir. Por eso es necesario que lo tengan activo desde ya. Cuando nosotros nos mandemos los enlaces, que activen la cuenta, para que, pues, empecemos de la mejor manera. Ahora, con esto, no sé si estamos bien. Sí, correcto. Sí, está bien. Ok. Sí, estamos bien, gracias. Excelente. Gracias. Sí, estamos bien todos. Ok, entonces, continuando, vamos a ver ahorita también otros pequeños políticas de asistencia. Es necesario que lo tengan en cuenta. En las normas de convivencia también pedimos de que cuando estén en clases, mantengan silenciado su micrófono, en caso no vayan a participar. ¿Esto para qué? Para que la concentración como tal de ustedes esté en la clase y no distraigan a los demás compañeros. Por ejemplo, ahorita que se escucha un gallo ahí al fondo. Entonces, es la idea. No se vayan a distraer. También, según el programa, le van a hacer lo que es un listado de asistencia. Ustedes le van a pasar la asistencia en clases. Entonces, todos se tienen que conectar con el nombre segundo y nombre completo. Por ejemplo, tenemos casos que se conectan como Samsung J2 o iPhone. Así no se les va a tomar en cuenta la asistencia. Entonces, es importante que al momento que ustedes ingresen a la clase, verifiquen que estén con su nombre completo para que lo tengan en cuenta y al final no se vayan a ver afectados. Ahora, el uso de chat dentro de Zoom también es importante. En el caso de ustedes tengan algún tipo de dificultad para el micrófono, tal vez no escuchan al teacher, ¿sí? Pueden escribir por medio del chat con el fin de que les apoyen para tener un mejor control, ¿verdad? Y aquí al final no va a haber como algún tipo de disgusto al momento de la clase. También es importante lo que es el respeto al momento de la clase. Si un compañero está opinando, pues es de dejar que él termine para después ustedes poder tomar la palabra. O en el caso aquí en Zoom, tenemos la opción de levantar la mano, ¿verdad? para cuando alguien quiera hacer una consulta o opinar respecto al tema. Ahora bien, con esto, sí necesito que me digan si tienen alguna duda porque esto sí es de suma importancia para la clase. Todo claro, gracias. Ok. Iris, ¿dónde tiene la mano levantada? ¿Quién me ha apagado el micrófono? Ahora sí me escuchan. Ahorita sí. Entonces, mi duda es que solamente aparece como Iris Ayala. Si eso me afectaría, si tendría que aparecer mi nombre completo según está escrito en el DUI, decía usted hace un momento. En efecto, eso sí le afectaría. Como mencionaba, cuando es así, prácticamente no se toma en cuenta lo que es la asistencia. Entonces, ahorita, ¿usted está conectada desde el teléfono o una computadora? Mi teléfono. En la parte inferior creo que le aparecen tres puntitos. No sé si los logra visualizar. Si le das clic ahí. Si le aparece la opción renombrar o rename. No, solamente me dice chat, configuración de la reunión, desconectar audio. Permítame de otros tres puntitos aquí. No, no, no me aparece. No le aparece. No. Vaya, si usted gusta, se puede contactar conmigo el día de mañana. Le voy a compartir aquí por medio del chat mi número para que me puedan escribir. Y vamos a ir viendo paso a paso todos esos detalles para que ustedes no se vayan a ver afectados. Eso para que ya pueda aparecer el nombre completo. Exacto. Bueno. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguien más? Roxanne. Quería agregar algo. Este, para la señorita que estaba ahorita mencionando sobre su nombre, tal vez le serviría mi ayuda. A la parte de los tres puntos le aparece participantes. Entonces, tocando ahí participante le va a aparecer su primer nombre y luego tocando su primer nombre ahí le va a poder dar, cambiar, renombrar. Entonces, por si alguno de ustedes les interesa, así es la opción como para poder renombrar ahorita o ya estando en la clase, ¿verdad? Bueno, a la parte de los tres puntos está participante, tu primer nombre y tocando su primer nombre, entonces ahí les aparece ya renombrar. Ok. Muchas gracias, Berenice, por la aportación. Eh, ya escucharon para que los puedan tomar en cuenta. Eh, Marvin, creo que tiene levantada la mano. Sí, hola, este, con respecto a los íconos que aparecen, este, tiene que estar encendido donde dice iniciar video, para que aparezca, eh, la, la figura de uno. Sí, exacto. Porque solamente no tira para cámara, solo dice iniciar video, entonces tiene que estar encendido ese ícono para que nos podamos ver nosotros. Exactamente. Ok, ok, está bien. Ok. Gracias. Eh, Heysel Cruz. Hola. 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 Yo quería hacer una pregunta, no sé si también en el chat podemos poner nuestro nombre y así lo van a tomar en cuenta también. No, tengo que renombrarlo como tal. Ahora, si ustedes se pueden fijar, habemos algunos a los que solo nos aparece un nombre o un apellido. Entonces, usted está conectada del teléfono, ¿verdad? Sobre, eh, de una tablet. De una tablet. De una tablet. Uh-huh. Es igual lo que mencionaba Berenice. Usted puede ver la opción donde dice participantes. Cuando dice participantes. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí da clic sobre su nombre. Ahí le daría la opción para renombrar. Gracias. Ah, vaya. Muchas gracias. Ok. Eh, Christian. Sí, era lo mismo de ahí lo que dijo la muchacha. Ahí en participantes. Yo acabo de arreglar el, mi nombre completo porque solo tenía mi primer nombre. Ah, ok, ok, excelente. Gracias. Eh, Juan. Sí, buenas noches. Una consulta. Diga. Eh, a veces se dan problemas de audio. Este, bueno, ya me ha pasado a mí en cuestiones. Eh, cuando estaba conectado desde mi PC, ¿verdad? Una máquina de escritorio. Y he tenido quizás que usar mi teléfono a la vez. Este, sería correcto o no es correcto. Eh, usar el, el teléfono y la máquina. Estar conectado a Zoom en los dos equipos. Sí se puede. Eh, para los que se les haga factible hacerlo de esa manera no hay ningún problema. Siempre y cuando puedes, logren escuchar bien, que puedan visualizarse también con la cámara. Uh-huh. Correcto. Ok, muchas gracias. Ok, eh, Marisela. Eh, buenas noches. En mi caso sí he tenido bastante problema. Eh, porque, eh, no se escucha nada. Y siempre, eh, que activo micrófono, eh, me aparece como que está apagado. No sé por qué será. Ok. Usted es conectada de computadora. Teléfono. Teléfono. Ok. Al momento de entrar a cualquier reunión, siempre en la parte inferior izquierda donde sale el micrófono, le va a dar una opción de utilizar llamada a través de Wi-Fi o datos, creo que dice, si no me equivoco. Entonces, ahí usted tiene que aceptarla para que al momento de usted encender el micrófono la puedan escuchar y también usted puede escuchar al anfitrión en este caso. Ah, vaya, está bien. Uh, bueno, gracias. Ok. Vaya, ¿alguien más? No, vaya, entonces, recapitulando lo que hemos hablado, prácticamente lo que solicitamos es de que sigan estas indicaciones. Que siempre están en clases, la hora completa, ¿sí? Mantener la cámara encendida, que es un requisito, su nombre completo, según DUI. Siempre se le va a estar haciendo un recordatorio en los grupos de WhatsApp. Como les comentaba, el día de mañana vamos a enviar los enlaces para los inicios de las clases como tal. Ahí va a ir el enlace para su videoconferencia, va a ir el enlace para su grupo de WhatsApp, su playlist, y también el enlace para la plataforma de aprendizaje, para que todos puedan estar, pues, bien conectados ya al inicio como tal. Lidia, creo que levantó la mano. Tiene el micrófono apagado. Lidia, tiene el micrófono apagado. Maricel. Sí, una pregunta. El día de domingo, por ejemplo, en mi caso, me mandaron ese día un link donde intenté meterme, pero no pude, entonces no sé cómo haría, porque casi no he escuchado mucho acá las clases, porque, no sé, tengo problemas con la señal, entonces no mucho he escuchado. ¿Qué puedo hacer en este caso que no me acepta? O sea, de un solo me mandan que no puedo entrar al correo que me dieron, entonces me lo rechazan. ¿Qué puedo hacer? Si gusta, en su caso, nos podemos poner en contacto el día de mañana. Y creo que usted ya me le estaba apoyando a mi compañera Andy o Emily. No sé si me equivoco. Porque vamos a solventar eso el día de mañana. Así usted se pone en contacto. Va, está bien. Bueno, gracias. Ok. Evelyn. Como último, vamos a ver un poquito sobre las áreas y evaluación. Como les mencionaba hace unos momentos. Con respecto a las tareas y evaluaciones, es importante que ustedes sepan también que la nota mínima para que ustedes puedan aprobar con éxito el módulo es de un 80%. Aunque esperamos de que todos pasen con 100, ¿verdad? Esta es la nota mínima esperada, ¿sí? Para que todos estén sabedores. Luego, las tareas sí las van a hacer dentro de la plataforma de aprendizaje, como les mencionaba al principio. Estas las pueden realizar después de cada videoconferencia tomada o lo pueden trabajar en el transcurso del día. Ustedes se pueden adelantar lo más que deseen. Es decir, no hay un límite de tareas las que pueden realizar por día. Si ustedes pueden avanzar más de lo debido, háganlo. No hay ningún problema. En efecto, es lo que se espera. Cada duda que tengan respecto a la plataforma o algún contenido como tal, ustedes lo pueden hacer dentro de la videoconferencia con su facilitador asignado. Para que puedan comprender los temas de la mejor manera. Todas estas clases y tareas ya, o sea, todas tienen un registro. Y esto va directamente a Insaford. Todos los viernes, para que lo tengan en consideración. Si usted toma clases de lunes a jueves, todos los viernes nosotros estamos enviando un informe o un registro de las evaluaciones que ustedes van realizando. En el caso de las personas que están sábado y domingo, sábado y domingo trabajan, nosotros lunes a primera hora enviamos ese registro de notas. Para que lo tengan en consideración y no se nos vayan a atrasar con las evaluaciones. Con esto, no sé si existe algún tipo de duda. Hola, buenas noches. Me imagino que después de cada clase que van a dejar tareas, ¿verdad? Sí, en efecto. Nosotros les vamos a estar notificando también cuáles son las secciones que deben de ir trabajando por semana. Como antes de que ustedes estén sabedores y no se nos vayan a quedar atrasados, como les mencionaba. Aunque nosotros les preguntemos qué secciones van a trabajar, si ustedes tienen la disponibilidad, ustedes pueden avanzar aún más. Eso no es ningún problema. Perfecto, todo claro, profe. Ok. Entonces, sin más que agregar, no sé si mi compañero Jimmy tiene algo que abonarnos, si no, pues vamos a ir dando por finalizado lo que es la reunión. No, todo está claro. Muchas gracias. Ok. Entonces, nada, agradecerles por haberse tomado el tiempo de estar acá en esta pequeña reunión. Pues le damos la más cordial bienvenida desde ya para el inicio de sus clases. Esperamos poder tener y contar con su asistencia. ¿Sí? Eso es de suma importancia para que lo tomen en cuenta todo lo que hemos visto acá. Créanme que les va a funcionar en el transcurso del módulo. Una última pregunta, disculpe. Dígame. Con respecto a los horarios, ya no se puede hacer cambios. Porque me dijo que yo estaba para sábado y domingo. Y será que no me podrían hacer el cambio para los días de noche de los que están hablando? Vaya, Álvaro, en su caso, como hay un convenio con el ministerio, como yo mencionaba anteriormente, pues es una situación totalmente diferente. Entonces, si usted gusta, yo me comprometo con usted para que lo platiquemos bien el día de mañana y busquemos una solución. ¿Le parece? Podría ser por la tarde que yo por la mañana tengo un compromiso que atender de trabajo. Vaya, como le menciono, veamos eso el día de mañana y pues yo con gusto le apoyo. No hay ningún problema. Vaya, pues yo le voy a agradecer mucho. Es que se me hace mucho más fácil o más conveniente los días de semana por la noche. Yo no sabía que había ese horario, ¿verdad? Pero como hay una diferencia también entre los que estamos ahí con el ministerio y entonces por eso yo me atrevo a preguntarle, pues, si se podría considerar en este caso la propuesta que yo le hago. Sí, lo vamos a verificar el día de mañana. Le digo esto por el convenio que ya existe. Entonces, para que no vaya a haber, pues, hay ningún tipo de inconveniente. De acuerdo. Ok. Gracias. Sí, a mí no me quedó muy claro con respecto a las tareas. Este, que dice que tendría que ser el lunes que ustedes pasan reportes, ¿verdad? Entonces, los que trabajamos de sábado a domingo que vamos a estar recibiendo las clases, tenemos que realizar las tareas de sábado y domingo. O tenemos también toda la semana para hacerlo. Tienen la semana también, pero en el caso, esperamos, vaya, nosotros vamos a iniciar este sábado. Entonces, sábado y domingo, el lunes, van a tener el transcurso de esta semana para poder empezar a trabajar y adelantar como se les sea posible. Está bien. Sí. Gracias. Ok. Ana Margarito. Sí, buenas noches. Mi duda solamente es de la duración del curso. No sé si usted lo mencionó al inicio y yo no lo escuché. En mi caso estoy en marketing digital. Vale, en su caso, la duración del curso es de cuatro semanas, digamos en un mes, ¿sí? De lunes a jueves. Gracias. Ok. Niña. Hola, buenas noches. Mi consulta es, yo soy, yo voy para las clases de Excel. ¿Es necesario tener instalado el Excel o solamente vamos a trabajar con la plataforma? De preferencia, sí, porque dentro de la plataforma se dejan ejercicio. Es decir, ahí usted va a descargar un archivo que es como un ejemplo y usted aparte tiene que realizar el ejercicio como tal. Así que sí, de preferencia debe tenerlo instalado. Ok. Y el curso de Excel también es de cuatro semanas. Sí. Ah, bueno. ¿Y solo va a haber ese módulo o van a ver más? Ahorita va con Excel básico. Luego, si usted cumple con la asistencia y notas, pasa al Excel intermedio. Ah, ok. Ok. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Maximin? Veamos, Carlos. Díganlo. Buenas noches. Mi pregunta es, con respecto a la duración del curso de inglés, ¿cuánto tiempo es lo que va a durar? Bueno, en el caso también es del ministerio, ¿verdad? Sí, correcto, del ministerio. En el caso con ustedes, por ser fin de semana y un horario un poco más extendido, van a ser exactamente tres fines de semana lo que va a durar el módulo. Y luego pasaríamos a otro módulo. Y luego pasan a otro nivel, exacto. Gracias. Un gusto. Buenas noches. Manibel tiene una consulta. Bueno, nosotros, bueno, en mi caso voy para marketing digital. Al finalizarlo, podemos optar por el curso de inglés que estaba mencionando o por el curso de Excel o solamente se puede optar por uno. Puede optar ya sea o por inglés o por Excel, porque tendría que ser en diferente horario. Por ejemplo, marketing lo lleva de ocho a nueve. Digamos que inglés lo llevara o Excel de nueve a diez. Sí se puede aplicar a ambos. Y el proceso sería cual, porque me gustaría llevarlo todo. El proceso es exactamente el mismo. Así como se inscribió para marketing, lo mismo es para inglés. Únicamente que en el paso uno de la inscripción debe seleccionar el módulo de inglés al que debe ser aplicada. De acuerdo, muchas gracias. Ok. Vamos a ver. Diga, Julissa. En el caso yo estoy inscrita en dos. En Excel y estoy inscrita en inglés. Pero no sé. Me parece que en Excel me cambiaron el horario. Para eso me llamaron. Pero no sé si van a chocar con los dos. O hacen un horario específico para que no... Sí. Sí, este, tengo entendido que sí le hicieron cambio de horario. Pero en el caso como va para inglés también, vamos a tratar de adaptarlo de modo de que no choquen. Usted va a estar en Excel en un horario y también en un horario diferente en inglés. Para que pueda estar en ambos. Y la segunda pregunta que tengo es, nosotros empezaríamos clase el lunes, no el fin de semana. Sí, ustedes el lunes. Muchísimas gracias. Ok. Ok. Vamos a ver, Adriana. Hola, buenas noches, profe. Yo tenía la consulta de cómo es para inscribirse en lo de marketing. Porque, bueno, a mí en personal me dieron la opción solo de inscribirme a inglés. Entonces, es nuevo para mí eso de Excel. Adriana, una consulta a usted del ministerio. Sí. Daya, en su caso, si usted gusta, yo le puedo enviar la información para inscribirse al curso de marketing. Lo que sucede es que al menos los que vienen por parte del ministerio, como ya lo saben, fue un convenio que se realizó. Entonces, la idea es, al menos, a ustedes formarlos en el idioma inglés, por los diferentes trabajos que se van a realizar, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, le puedo compartir la información, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Ok. Ana Georgina. Hola, buenas noches. Yo tenía una consulta. Yo estoy inscrita en el de marketing digital. Pero sí me interesa inscribirme en el de inglés también. ¿Podría todavía o tendría que esperar otra inscripción? Sí, aún se puede inscribir. Es más, para los cursos de inglés justamente estamos en inscripciones todavía. Ok, ¿y me podrían mandar el link o cómo podría ser para inscribirme en el de inglés? Vale, si usted gusta puede ponerse contacto con la persona que le estuvo apoyando para inscribir la marketing y ahí solicitar el enlace y nosotros con gusto se lo enviamos. Ah, ok, está bien. Muchísimas gracias. Con gusto. Vamos a ver. Yo tengo una consulta, disculpe. Fíjese que mi mami es maestra, entonces voy a saber si todavía se puede inscribir a la parte de Excel. Sí se puede inscribir, pero ella sí quedaría para otro inicio, porque los cursos de Excel iniciamos lunes. Aunque sea del ministerio y que quede 20 semanas. Sí, 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 para que ya sí, mira, porque está mal la parte de Excel. Para la gente que es del ministerio, primero solo está de fin de semana para el curso de inglés. Bueno, quítale todo el mundo, lo voy a ver mañana. Uf, está de ver, acá va con esta mierda. Puedes quitarlo. No sé si me escucha. Escuchan ahí algunas pláticas. Sí, profe, sí, 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 la escucho. Vaya, perdón ahí para el inconveniente. Le mencionaba, en el caso para la gente del ministerio, todos están en horario de fin de semana por el convenio que se tuvo para las clases de inglés. Entonces, si ustedes están interesados en otros cursos, ya sea, por ejemplo, Excel o Marketing, pueden ponerse en contacto conmigo. Yo les escribí también el día de ayer, les escribí a todos. Entonces, me pueden mandar un mensajito y yo con gusto les envío la información correspondiente, no hay problema. Nos regalarían su contacto por el chat de Zoom, porque al menos yo no lo tengo. Vaya, con gusto se los comparto. Profe, disculpe, en este caso, con ella siempre sería así. Yo creo que tengo su número, entonces no sé si me podría comunicar con usted el día de mañana para hablar acerca de eso. Sí, claro que sí, no hay problema. Igual se los acabo de compartir aquí en el chat de Zoom. Ok, perfecto, entonces, muchísimas gracias. Y ahí disculpe. No, no se preocupe. Vamos a ver, ¿quién más? Dinora. Sí, buenas noches, profe. Mire, yo solamente una, bueno, tengo una duda. Usted de su lado, de su lado allí, no puede silenciar los micrófonos de los que estamos en clase. Para que los que olvidamos, ¿verdad? Porque yo no incluyo, olvidamos apagar el micrófono, no interfiramos en lo que, en la clase, ¿verdad? Porque este interfiere que escuchar allí el micrófono del otro compañerito. Entonces, de su lado no podría silenciar o aquí alguien le esté asistiendo para que apague los micrófonos del que se nos olvide. Sí, sí se puede, sí se puede hacer, pero casi siempre lo vuelven a incender. bueno en todo caso tendría siempre que estar recortando que apague el micrófono porque solo tendría que estar habilitado el micrófono del que está participando en la conversación ¿verdad? sí, era algo que mencionábamos en las normas de confidencia, el respeto para los demás compañeros si en el caso no van a participar de momento pues es de que mantengan el micrófono en silencio ya cuando ustedes quieran opinar o pueden levantar la mano o esperan a que el compañero termine de participar e inician ustedes para que puedan tener un ambiente sano y amigable y también de bajar la manita cuando ya participamos a veces se nos olvida sí, tiene muchas razones también confunde a veces bueno, solamente gracias ok vaya vamos a ver César buenas noches Jason una pregunta en el caso de marketing digital ¿cuántos módulos consta y la duración? vaya cada módulo consta de un mes prácticamente y son tres niveles en el caso usted va para marketing digital luego va con inbound marketing y por último email marketing son tres niveles muchas gracias ok vamos a ver Jason no sé si quiere participar de nuevo hola no, yo una pregunta tenía pero el compañero ya la hizo sobre el tiempo de inglés del ministerio ah, ok ok vaya, con gusto Rudy buenas noches nada más una consulta estaba escuchando de los diferentes grupos pero ya me había inscrito en el arte de las ventas pero de ese curso no he escuchado nada no sé si siempre se mantiene o ya no si se mantiene únicamente que no se les ha mencionado al menos a los que están inscritos ahí porque no se han rellenado los grupos ya una vez se rellenen pues se les va a hacer mención del inicio de clases como tal perfecto muchas gracias ok vaya entonces sin más que agregar pues nada de nuevo desearle pues un buen inicio de clase esperamos contar con la participación de todos ustedes cualquier duda que surja cualquier comentario sugerencia no duden en hacernosla llegar créanme que sus comentarios y sugerencias son de suma importancia para nosotros con el fin de que todos puedan tener un ambiente agradable y puedan aprender de la mejor manera cualquier detalle pues algunos ya tienen mi contacto a los demás se los vamos a estar haciendo llegar en el transcurso de mañana cualquier notificación siempre acudan a nosotros o solo sigan las indicaciones que brindemos nosotros como personal administrativo y sin más que agregar pues les agradezco de nuevo su participación y finalizamos la reunión bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias quédense lindas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias